Buenas tardes mis tutus un día más estamos aquí todos juntos a las 8 de la tarde, un jueves y como cada jueves pues os traigo un tutorial distinto entonces, hoy toca maquillaje como ya os dije en el primer vídeo a mi no me gusta usar bases de maquillaje y yo para mi día a día me maquillo muy sencilla, entonces uso la Garnier Skin Afrique la Miracle, la que os enseñe en el primer vídeo y pues empiezo echándome esto, antes ya tengo la piel hidratada, ahora ya la tengo hidratada entonces no me voy a echar menudo cotón hago así un poquito las manos y luego me lo extiendo por la cara, pero normal como si fuera una crema hidratante no me olvido del cuello porque si no queda feo, como tengo flequillo levanto el flequillo, lo hacía un poquito y me la echo lo único que llevo hoy es un poquito de rímel, colorete, así que no pasa nada así también la podemos aplicar con la brocha así vemos que que no damos hecho con la mano yo uso estas brochas esta es una de Kiko y me gusta para es un de pelo natural y si quisiésemos con eso pues haríamos lo mismo o sea, echaremos un poquito en la mano aquí yo lo cogería con la brochita y siempre de dentro hacia afuera para no dejar manchitas del maquillaje y siempre acordándonos de las zonas del cuello orejitas aunque esta cremita no deja una sensación de maquillaje queda muy fluida entonces apenas se nota bueno más o menos voy atinando ya, ya está entonces ahora lo que me echaría sería el anti ojeras si quiero que me dura más o algo pues uso como es como un primer o algo así que es de Too Faced esto lo compré el año pasado en una cajita que venían unas mini muestras o algo así me gustó mucho si quiero que me dure más y que se me absorba mejor el maquillaje veis ahora lo echo aquí un poquito cojo un poquito así lo echo ahí así un poquito y luego lo cojo con uy un pelo con este pincel de sombras este es del ay no me sale ahora del primario cojo un poquito lo extiendo en la mano y lo que hago es me doy unos toquecillos tanto por la parte de la ojera lo podrías hacer con las manos también porque a mi me gusta mucho trabajar con el pincel y la parte del párpado móvil y eso lo que nos va a hacer es que se nos adhiera mejor el maquillaje que al tocarlo no se nos vaya queda el acabado total es muchísimo mejor que si no lo llevásemos o sea si tenemos un día cetreado queda muy chulo eso ahora el anti ojeras yo uso uno que me va genial no es un anti ojeras barato pero bueno la verdad es que compensa trae muchísima cantidad y es muy fácil para aplicar es uno de Criolan y es el Supra Color y yo no sé el número pero bueno yo lo uso anaranjado para que me mate el el color este como moradito o algo así de las ojeras por explicaros de alguna manera y yo con el pincelito me lo aplico así y ahora voy a difuminar si veo que queda muy cotón tanto la parte del párpado móvil para que quede igual como del párpado fijo creo que eché un poco de más pero bueno luego lo mato con el pincel yo sí vamos a estrenerlo bien con el con el pincelito si vemos que nos agobiamos lo quitamos lo que hago siempre con toques porque si hago así retiro el producto entonces con toques la verdad es que esta marca es súper buena tanto en bases de maquillaje tiene los tonos verde moradito así que son para otro tipo de ojeras pero a mí el que mejor me funciona es este la verdad vale ahora yo lo siguiente que hago es me echo los los polvos como bronceadores así para que te dean un tonito así de piel más bronceadilla vale uso los Too Faced los de Too Faced los Dark Chocolate son bronceadores intensivos pero son mate entonces no te dan brillos ni nada yo lo que hago es cojo un poquito de producto la brochita no quedan la verdad yo soy blanquita en invierno y no quedan excesivamente bronceada la piel o sea te dan un aspecto así de jugosito bronceadito pero no una cosa muy muy artificial ya veis yo antes aquí no llevaba nada de base ni nada y tampoco si te hace pero cojo otra vez sacudo la brocha levanto el flequillo que el flequillo es muy bonito pero da lata en estas cosas más o menos yo creo que está bien a ver es un maquillaje sencillo tampoco me mato mucho yo al día a día pero aspecto de buena cara como digo yo lo siguiente que hago es las cejas aquí bueno yo el lápiz que uso es el de Kiko es el 01 es el que os enseñé en el primer vídeo y trae un pincelito así para aquí para que nos peinemos las cejas una vez que las trabajemos con el lápiz y el lápiz es súper blandito pero no es blandito de estos que se rompen ni nada es súper cómodo y no lo tienes que andar enfilando tiene un montón de lápiz pues empiezo yo tampoco trabajo mucho esto solo retoco así donde vea que tengo falta de pelo pensaréis que estoy maquillándome así a lo loco mirando para la cámara pero no tengo un espejito enfrente si esto es minucioso me río porque detrás de la cámara hay alguien que se está riendo en plan pensando mujeres veis yo solo le doy un toque si veo que me falta a lo mejor alguna parte tal le doy así un poquito más porque a mí las cejas me gustan muy naturales no me gustan ni muy depiladas ni nada de eso bueno listas cejas una vez listas las cejas coge otra vez el pincelito de sombras el que tenía antes que también tiene un pincelito aquí biselado luego entenderéis por qué y tengo una sombra de Kiko que es la 130 y podéis ver aquí el tono que es es así como un perlado pero no tiene mucho brillo ni nada pues yo esto lo cojo así una poquita sacudo el pincel y en el párpado móvil le aplicamos esto lo que nos va a hacer es que la o sea el antiejoderas no se no se cuartee ni que de aquí restitos de maquillaje ni nada entonces es como que lo fija al párpado aunque hemos echado el primer pero y al mismo tiempo la luminosidad del párpado se nota listo listo si si quisiésemos marcar un poquito lo que es el movimiento del ojo o algo así lo que coge yo un día normal cogería la misma base perdona perdona el catago y por el mismo párpado jugaría el huesito que tenemos aquí nos ayudará a pasar el pincel yo es que tengo los ojos grandes entonces me es muy fácil pero así y haríamos lo mismo en el otro ojo si queremos así trabajarlo un poquito más yo soy uno de los matijajes que suelo llevar a diario vamos sin duda veis ahora es como como que me marca más el huesecillo del ojo queda así muy chulo bueno lo siguiente que hacemos es yo me aplico por el lagrimal un poquito de de lápiz es como color nude un un crudo un hueso vamos mil maneras de llamarlo no es blanco yo antes usaba blanco pero encontré este en Mercadona y me va genial es el 06 y veis me llaman 06 veis y tiene esta puntita para aplicar el lápiz y esta esponjita como para difuminarlo entonces yo lo que hago es por el lagrimal uso un poquito luego por dentro lo pintamos un poquito y ya está entonces otra vez en el otro ojo y ahora por dentro vale yo ahora lo que hago es con la parte esta extiendo un poquito y si lo quiero fijar cojo un poquito de sombra de la de antes para que no se me mueva tanto y le doy así un poquito un toquito lo que va a hacer es que se nos fije no se nos mueva y todo esto vale lo siguiente que yo hago es cojo un colorete yo uso ahora mismo el de Flomar el Terracota Bluson este me va genial ya tuve varios tengo uno más tostado más bronceado para cuando es más verano pero este es muy sutil queda muy chulo y uso una brocha parecida a la otra pero es más biselada para el colorete y ahora ponemos un poquito de piñón como digo yo vale sin pasarnos que yo a veces me paso mucho 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 aunque es aún así me gusta el colorete le pasamos la brocha de antes estas no es de las buenas pero bueno las tengo buenas así vale y ahora de los últimos pasos es iluminador yo desde que lo descubrí no puedo ir sin él ningún día es de Kiko Milano y este es el 03 no se si os lo enfoco bien vale y ahora lo que hago es cojo la cuenca esta del ojo y paso hago como una media luna otra media luna y en ciertos puntos para dar luz luego un poquito en la nariz y en el labio y ahora con la mano los tiendo te da aspecto de jugosidad esos puntos de luz pues te hace mucho luego cojo un poquito así con el dedo ya veis que es muy poquito casi ni se nota y lo he hecho justo en el arco de la ceja otro poquito y en la otra nos va a dar ahí un punto de luminosidad también que esos puntos dan jugosidad a la cara por último no penúltimo mejor dicho cojo un poquito de cacao yo uso el Carmex porque me hidrata muchísimo los labios y es para mi de los mejores lo tengo a este formato pero bueno me gusta más en formato gotito así es dicho y ahora esto cojo el primer para los labios que yo uso es un lip liner es como un primer de labios realmente no tiene número ni nada y es de Kiko esto lo que nos hace es que cuando nos estemos echando el pintalabios no se nos corra echamos así un poquito y ya está y cogemos el labial que nos vayamos a poner ese día pues si quiero este pues este este es de Kiko también creo que es el número 209 super mate y es así como un rosita empolvado algo así muy natural si no lo queremos aplicar con la barra con los deditos y estos piquitos si nos fijamos son el labio entonces lo trabajamos así un poquito así que queda así un labio muy natural y cogeríamos el rizador de pestañas este es del Mercadona es súper sencillo yo lo que hago es lo pongo esperando segundos y listo lo pongo después unos segundos y listo y ahora por último echaría el rímel yo estoy usando el de Mega Volumen Miss Manga de este es L'Oreal y va genial tiene así como una parte móvil y es muy fácil de aplicar yo ya tengo algo de rímel entonces y lo otro echaría un poquito en las pestañas inferiores y listo y ya ultimísimo paso es un spray que te hace que se te fije el maquillaje y que te dure todo el día bueno yo tengo dormido maquillada y al día siguiente despertarme para una boda o algo así lo penséis que no me desmaquillo y es de Urban Decay lo que hago es lo he hecho un cruz no sé por qué pero dicen que hay que echarle un cruz y hasta aquí el vídeo de hoy mis tutus espero que os haya gustado ya veis que es un maquillaje súper sencillo para llevar todos los días y espero veros el próximo jueves a la misma hora en este canal y que le deis un súper like mis tutus chau